Música Música Se visitan al pueblo de Yecoran, se llevan una muy buena impresión De conocerle todos sus cantos y concentramos a toda su región Por eso quiero yo cantar de Yecoran a sus paisajes, esta es su canción Si Vallejo grande, quien corona a Dios, como a su pueblo, un hombre de valor Y sus mujeres tienen su belleza, son como una prensa, mando el amor Música Su gente no leí, trabajadora, hoy madrugadora, toda en general De los trabajos quiero recordarles, hay más cerraderos de un gran mineral Hasta la mina del tío Moreno, bailando, 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 bailando El pueblo es mi padre Y su compañera de mil, los carreros, ven y despedirán Para que ya me voy, a mi destino, en mi callejón Te voy cantando, le beso a su cantero Y su compañera de mil, los carreros, ven y despedirán Esa es una...